Por miedo, a lo mejor diría, no, no me va a aceptar, lo hace al escondía. Claro. Cuando llegó una familia a vivir, yo le dije, mami, no le dé la salida, el camino. Y le contó, bueno, viene siendo su sobrino, le contó, le dijo, tenés que abrir, tiro la salida, hijo, porque la negrita me dijo que no te diera la salida. Era demasiado generosa. Mi mamá era una mujer...